Hello everyone, estamos en un nuevo video addon test para la actualización del addon Conflictic Honor Hace rato no subí video y la razón era por qué estaba desarrollando la actualización de mi addon Conflictic Honor Y para los que ya están en el servidor de Discord sabrán de qué trata la actualización Trata de la actualización de los orcos Para que uno sepa, antes de meter al Solesnite, al único mob que tiene mi addon Que es una versión demo, que tiene su estructura, su item y su único mob Para mostrar la calidad que va a tener el addon Antes existía una versión viejísima que solo traía orcos Orcos con un comportamiento feísimo y un modelo horroroso Porque era mi primer addon básicamente Y esta actualización va a tratar de hacerle un rework a todo el comportamiento y sus modelos desde cero El addon test de hoy tratará del más débil de todos ellos Y el que menos comportamiento complejo tiene, así que el addon test va a ser medio cortito Y ese es el enano, este chiquitito Uy, spoiler Ya está, es el orco enano El modelo mantiene el antiguo que tenía siempre Eso no lo cambié nada Las animaciones tampoco Lo que cambié es su comportamiento Y bueno, estos orcos enanos tienen el objetivo de ser chistosos entre comillas Y verdaderamente molestos porque van a ver en la aldea orca que voy a hacer más adelante Donde van a estar todos los orcos El objetivo de este es como ser un minon o un peón pero re molesto para el invasor que ataca a su aldea El objetivo es que sea molesto ¿Por qué? Ahora me pongo en supervivencia Y a primera vista van a ser como un mod normal Va, te ataca Pero lo que tiene este enano es que cuando vos lo quieres atacar sale corriendo O sea, te ataca de espalda Ve, me ataca, me ataca Ahora yo lo miro Yo lo miro y sale corriendo Mira, lo miro, lo quiero atacar Y se sale corriendo Bueno, no es muy difícil matarlo Muere de dos golpes para diamantes Pero el tema es este Que cuando sale corriendo es difícil alcanzarlo A menos que haga, bueno, alguna estupidez como esta, por ejemplo Entonces van a ver un montón de enanos Que vos estás atacando O un orco de los grandes, de los adultos Te pega, te lo quieres mirar y sale corriendo Y esto hace que sea molesto Porque si sale corriendo y quieres ir a atacar O te va a atacar el de los grandes Así que, entonces Estos enanos son como super molestos Tienes que matarlos rápido Porque si no salen corriendo y te joden toda la batalla Bueno, otra característica nueva Que tiene este orco enano Era que antes eran dos Era un enano y un enano reforzado Era que tenía una cubeta en la cabeza Bueno, esta vez en el comportamiento Yo hice solo uno Que es interactuando con una cubeta Bueno, si, me deja ver Ahí, interactuando con una cubeta Le pones una cubeta en la cabeza Y lo que hace esto Es que él no pueda ver Y ataque a todos Hasta sus propios aliados Te ataca a ti Te ataca a sus aliados Y ataca a los grandes también Y esto lo que sirve Es que sean de distracción Y cuando tiene una cubeta en la cabeza Como no puede ver No puede ver que tú lo estás mirando Entonces no escapa Cuando tiene una cubeta en la cabeza Y entonces, bueno Como ven ahí al fondo Es una interacción divertida Porque se vuelve loco Porque no ven nada Y los otros enanos Empiezan a escapar Eso sí Que ataque a uno grande Y lo van a hacer Lo van a destruir Lo van a destruir Porque se ataca a uno grande El grande lo va a atacar Y lo va a matar de un golpe Y bueno Este orco enano También en su comportamiento Interactúa con todo Interactúa Bueno, como vieron Entre ellos También interactúa Con los grandes De ciertas maneras Que no voy a mostrar En este video Voy a mostrarlo En otros adultos Como estén mostrando Los orcos adultos Y a medida que vaya Haciendo ese adulto Van a ver como El enano interactúa Con ellos Bueno, para mostrar Su comportamiento Voy a poner Un golem de hierro Para que vean Cómo actúa Con entidades Que no son un jugador Empieza a atacar Cuando lo mira Sale corriendo Pero bueno No le da el tiempo Dale Ahí sale corriendo Porque lo mira Mientras el otro Le ataca por la espalda Ahí el golem Tarjetea ese Que está escapando Mientras el otro Bueno, si es que le pega Estúpido Ahí está Le pega por la espalda Mientras se escapa No, me está dado Bueno Y nada Es así como se comportan Cuando uno lo mira Escapa Como mostreantes Así como con el jugador Actúan de la misma forma Si pongo yo varios Y luego uno Le doy una coveta Pues nada Se van a ir Estar entre ellos Le va a ir de frente Sin duda ¿Por qué lo mató un golpe? Bueno, va a ir de frente Sin duda No va a escapar Pero bueno Obviamente se muere Pero voy a quitar un golem Porque es muy fuerte el golem Voy a poner un zombie Que también ataca A todos los mobs hostiles Que explica Animales Por supuesto Y bueno Pues nada Me ataca al zombie Actúa de la misma manera Si lo mira Ahí escapa Y nada Después le viene por la espalda Iba a atacarle Cuando se dio vuelta el zombie Y se salió corriendo Y nada Si uno le pongo una coveta Pues va a ir Nada De frente Sin escapar A ver Ojo Que lo mata Creo le queda dos golpes Uno Se pega Ahí está Hasta luego Ahí Luego empieza a atacarse Entre ellos Bueno Nada Así interactúa Con Los otros mobs Y bueno Ese es el comportamiento De los nuevos Eso Que sea una rata asquerosa Que lo odien Luego bueno La animación de nadar Se mantiene como estaba Antiguamente Nada así Esa animación Como medio torpe Y también que se vuelva Loco cuando Cuando se prende fuego Se vuelve Se vuelve medio Se vuelve medio loco Como que intenta escapar Bueno Aunque no se mueva Ahí está Y va a buscar agua A ver yo lo pongo Lo pongo acá Van a ver como Sale corriendo Dale Ahí está Ahí sale corriendo Sale corriendo Porque está como Prendido fuego Y busca Trata de buscar agua Como para apagar el fuego Eso se mantiene Y bueno Nada Pues esto es Este es el adontés De hoy Que es el orco nano Voy a ir subiendo Los adontés De todos los mobs Que ya están hechos Solo me queda grabar Y subirlo al canal Y son un total De 5 orcos 5 orcos Van a ver algunos Que también voy a mostrar Van a ver cambios En el addon Las estructuras Y todo eso Lo voy a mostrar Mucho más adelante Pero el addon Antes de hoy Es el orco nano Así que nada Espero que les haya gustado Si no quieren esperar Quieren ver todo lo que hay Pueden ir a mi servidor de discord Al canal de avances Y ver lo nuevo Que va a llegar En esta actualización Entonces bueno Gracias por ver Hace rato no subo video Y la descarga del addon Va a estar cuando termine El addon entero Claro Primero voy a hacer los addon Desarrollo todo Y luego subo un trailer Así como hice con el Soles Knight Va a pasar lo mismo Con este addon Y bueno Espero les haya gustado Este addon test Agárrense de la silla Porque se vienen los grandes Para la próxima Adiós